Hola, os presento 4Silence 12750 Cool & Warm Connected y 14750 Cool & Warm también Connected. Son aires acondicionados portátiles con bomba de calor que nos permiten refrescar en verano y caldear en invierno. Su eficiencia energética es de tipo A, la más eficiente, asegurando un consumo moderado. Y tienen tres velocidades, alta, media o baja, para adaptarla según las condiciones de cada momento y además una oscilación que distribuye el aire por toda la estancia. Ambos modelos tienen cinco modos de funcionamiento, modo ventilación, modo refrigeración, modo calefacción, modo deshumidificación y modo noche. Disponen de un temporizador 24 horas, para programar el tiempo deseado transcurrido el cual el aparato se apagará automáticamente. Tienen pantalla LED donde visualizar todas las configuraciones, destacando las que se están utilizando en ese momento. Vienen con un mando a distancia desde el que podemos controlar la temperatura sin necesidad de acercarnos al aparato. Y también disponen de conectividad Wi-Fi, para poder controlar el aire remotamente a través de nuestro teléfono móvil y la aplicación Smart Life Smart Living. Tienen ruedas omnidireccionales y asas para poder transportarlos cómodamente de una estancia a otra. Un filtro que captura las partículas más grandes del aire. Y el gas que utilizan es R292, respetuoso con el medio ambiente. Disponen además de tres sistemas de seguridad. Antiheladas, el primero, cuando la temperatura se acerca a los 0ºC, el aire se apaga. Antidesbordamiento, cuando el depósito está lleno, se apaga y parpadea un indicador de que el tanque está lleno. Y hay un tercer sistema de seguridad del compresor. El aparato se apaga progresivamente durante tres minutos para no forzarlo y prolongar su vida útil. Y lo más importante, no es necesario hacer obras para su instalación. Disponen de un tubo de drenaje para el agua y un kit de fácil instalación para ventanas correderas. Vamos a verlo. Y aquí podéis ver todos los accesorios de Force Clima. El mando a distancia y el resto son los accesorios del kit de ventana corredera. En primer lugar, colocamos el aro adaptador en uno de los extremos del tubo flexible. Y en el otro extremo, enroscamos la boquilla de salida del aire. Después colocamos el tornillo en el orificio del soporte de sellado para la ventana. A continuación, adaptamos la boquilla de salida de aire al soporte de sellado. Colocamos el soporte de sellado en la ventana y ya tenemos nuestro Force Clima listo para funcionar. Y vamos a ver las diferencias entre 12.750 Cool & Warp Connected y el 14.750. Bien, pues el 12.750 tiene 12.000 BTU, que equivalen a 3.000 frigorías. Tienen una potencia de 1.340 vatios que le permiten acondicionar estancias de hasta 25 metros cuadrados y su capacidad de deshumidificación es de 28 litros por día. Y Force Clima 14.750 es una gama un poquito superior. Tiene 14.000 BTU, que equivalen a 3.500 frigorías. Su potencia es de 1.480 vatios, lo que le permite acondicionar estancias de hasta 30 metros cuadrados. Y su potencia de deshumidificación es de 31 litros por día. Y aún disponemos de dos modelos más. Estos modelos sin conectividad serían el 12.500 con características del 12.750 y el 14.500 equivalente al 14.750 en cuanto a características. Así que tú eliges con conectividad o sin ella, con 3.000 o con 3.500 frigorías, pero con Force Clima tendrás tu vivienda acondicionada en cualquier época del año.